Mis queridos amigos, ¿cuál es tu pan favorito? Porque el mío es la banderilla El mío pero con mucha crema La broma destrampada ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Cuál es tu pan favorito? La concha A ver, concha traigo Sí, sí traigo una concha ¿De vainilla o chocolate? De vainilla, a ver Ahí ya está la de chocolate, mira, agarra una de chocolate ¡Ahhh! 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 La broma destrampada Mis queridos amigos, la pregunta destrampada ¿Qué pan es su favorito? A ver, ¿cuál es tu favorito? La dona ¿La dona? ¡Ah! Bueno, aquí tengo una dona Aquí tengo una dona, pero son dos A ver, saca una dona ahí Sí, saca una dona ahí Sí, ¡ah! Sí, ¡ah! Sí, ¡ah! La broma destrampada, ¿eh? ¿Qué pan es el que le gusta? ¿Qué pan es el que le gusta? La concha La concha ¿De qué sabor? ¿De qué sabor? De vainilla Ya no tengo aquí Ya no tengo aquí A ver, chérenla ¡Ahhh! 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 En la broma destrampada! ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Cuál es tu pan favorito? Las conchas Las conchas Oye, hay mucha gente que ha dicho conchas, ¿eh? Aquí tengo una, pero la verdad, las de ellas son mejores Las de ellas son... ¡Ahhh! 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 ¡Aah! ¡Gracias!